Hola gente, buenas tardes aquí de nuevo, soy monitor del Centro Cultural de Grande Alto del taller de Dancehall. Vamos con la segunda clase. Vía lo que vamos a dar importancia como primer objetivo es en el calentamiento. ¿Por qué tan importante el calentamiento? Porque a través del calentamiento preparo mi cuerpo y mi mente para entrar en la corporalidad que necesitamos para este ritmo, el dancehall. Y vamos a ver después de este calentamiento, vamos a ver pasos que representan todas las décadas. Hoy día vamos a mezclar todo, old school, middle y new, las tres décadas. 5, 5, 6, 5, 6, el lado vamos a ver si fue 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 6, dividido en 4, 7, 1, 2, 3, 4, abro, grande, 5, 6, grande, 7, 8, 2, 3, 4, para el 5, 6, dividimos los 8, tiempo, llegó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 6, 7 y cambio, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, lo mismo, grande, vamos a involucrar ahora pechito, vuelvo, vuelvo de mis costillas, 7, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 15, 20, 21, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 13, 15, 21, 24, PAM PAM Preciso Y vamos, para el C Delante, izquierda Atrás, derecha Delante, frente con rodillas siempre Atrás Delante Al pie Círculo Por todo el punto que pase Retro rodillas Empujo al pie Mi brazo me ayuda Disociamos Este ejercicio es muy importante Porque es lo que utiliza el dance con siempre Y es la disociación del cuerpo ¿Eso qué quiere decir? Que mi cabeza hace algo, mi brazo hace otra cosa Todo mi cuerpo está haciendo algo distinto Y Bajo los hombros Tres Cuatro Arriba en uno Dos Tres Cuatro Y abro en uno Dos Tres En dos Y baja en uno Dos Arriba en uno Dos Y abro bajo los hombros Dos En uno Y uno Dos Lo difícil Arriba Abro bajo Esto es disociar A tiempo Paso Paso Arriba Abro 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 Derecha Izquera Derecha Izquera Derecha Izquera Llegado Paso 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 Cha Cha E Rad Adelante Y va Utilizamos la musculatura psoas Esta es la musculatura psoas Que está en mi entrepierna Esta musculatura vamos a utilizar y el centro Uno Dos Pequeño primero Uno Dos Para no lesionar Abro Uno Dos Y centro Uno Dos ultimas Profundo Relajo la articulación de la pelvis Todo el centro La fuerza viene de mi abdomen Dos 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 Todo esto es muy importante Para el ritmo que estamos viendo ¿no es cierto? Como decíamos es específico para el dance Voy a fletar mi rodilla Y voy a sacar la cola Voy a hacer en cuatro tiempos Lo más importante del dance pool Es esto Se llama way Que se usa todo el orden Entonces Empujo mi pelvis Adelante Y hago Un Dos Tres Cuatro Me devuelvo Dos Tres Cuatro En dos Uno Dos Me sienta Empujo Me siento Lo mismo izquierdo Siete Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Me siento Uno Dos Tres Cuatro Entonces va a ser Aquí Uno Tres Cuatro Seis Siete Ocho Cambio Y va Uno Dos Tres Cuatro Seis Siete Ocho Vamos a hacer uno y uno Sería Uno Dos Tres Cuatro Seis Seis Siete Y continuo Dos Cambio de pie Y va E Cambio de pie Empujo y va Cambio de pie Empujo Pa Esa sería la wave Lo que uso para muchos pasos del dancehall Para todo le voy a dar Prácticamente para todo Wave 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 Entonces lo hacemos con música 5, 6, 7 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 Y repito 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 Entonces, ahora que ya estamos calentitos Recuerde trabajar mucho eso Darle mucha énfasis Disociación y a la web Ahora, algo muy importante que aclarar Que a veces se ve que bailan el dancehall acá No sé, todos los pasitos acá Y eso no es El dancehall Lo que tiene, en qué lo diferenciamos del otro ritmo urbano Por ejemplo, del coupé de calé Del kuduro De las danzas africanas Las danzas africanas Por ritmo afro urbano Que vienen de la raíz Del afro más puro Son aquí Las danzas africanas son aquí La cual la hace atrás, ¿no es cierto? Centro América Esa es la diferencia Si nos vamos al folclor Y vemos la cumbia que es de Colombia O los orichas que son de Cuba Centro América Eso tiene la diferencia Que la peli es adelante Si vemos la cumbia es acá En el dancehall que es un ritmo urbano Que viene, proviene De la raíz africana De esta zona Que sería Centro América La peli va adelante La peli va adelante Los pasos siempre son Aquí Todos los pasos Para adelante En el dancehall es lo más importante Este es como mi lugar de rito Ajá Y la palabra dancehall significa Salón de baile Entonces ¿Qué ocurría aquí Cuando inició el dancehall? Vogel Todos los pasos Vogel es el creador Siempre los pasitos Adelante La peli Adelante Esa es la diferencia El afro Atrás Atrás Entonces Partimos Reconociendo La weight La disociación Y mi pelvis Siempre adelante Ajá Siempre Recuerden eso Entonces Vamos con el primer pasito Que va a ser Nueva escuela Va a ser Un Y dos Se Te va Derecha Izquierda 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 Mi talón Izquierdo Va a subir Y quedo en meta Y me siento De nuevo Sí Seis Siete Va Un En dos Y Siete Va Y Voy a cruzar Mis brazos Derecha Izquierda Siempre sentado Y Y Así Seis Siete Va Pa Pa Cabeza Hace un Sí Sí Seis Siete Va E Un Dos Y Tres Y cuatro Entonces Ahora voy a ir A la derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Entonces Vamos a hacer Un En dos Y tres Va E Seis Siete O E Un Dos Tres Repito Un Y Dos Y Tres Y Cuatro Cin Cin Seis Siete Y cambio Pa Uno de espalda Así Seis Pleco siempre Recuerde Cueye Cin Seis Seis Deba Un En dos Y Tres Y Cuatro En Cin Seis Seis Deba En Dos Por Dos Pa 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 E E Con 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 Música Tres 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 FES Tres 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 3, 4, 5 3, 4, 5, 6 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Entonces, siguiente pasito Todos estos pasos pertenecen a una década y tienen un nombre, como les decía anteriormente Entonces, nosotros vamos a ir aprendiéndonos dos pasitos los nombres por cada clase Entonces, el paso que viene ahora, usted lo va a memorizar Se llama Language Language, como de lenguaje Entonces, va a ser acá 1 y 2 Se te va 1 y 2 Se te va Delante Mira, mi rodilla está tirada Fleto Al lado Tire de lado 1 y 2 Cambio de brazo Izquierda 2 y Tiro izquierdo 7 y 1 y 2 3 y 4 Lo mismo que los 5, 6, 7, 8 5, 6, 7 Tiene una pequeña diferencia que es más marcada mi pelvis a la diagonal adelante, como decía anteriormente 6, 6, 7, 8 2, 3, 4, 6, 7 1 y 2 1 y 2 Bajo 1 y 2 1 y 2 3 y 2 4 y 2 2 y 2 3 y 2 Y 6, 7 6, 7, va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o, 1, 2, 3, y repito, 1, 2, 3, y 4, 5, 6, 7, o, e, language, 1, 2, 3, 4, e, 1, 2, 3, y voy, e, 1, 2, e, 1, 2, repito, 1, 2, 3, abajo, 1, 2, 3, abajo, 1, 2, 3, abajo, voy a mi izquierda, voy a mi derecha, tenemos los dos con música. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces, vamos a ver, los pasos en el dancehall generalmente tienen variación. El paso original es que se llama language, que sería este, pasa language, ajá, variación, va a ser, mi pierna, pa, pa, sencillo, no se complique, flexo, siempre fue, y hace, metatarso. Entonces, con ese metatarso, voy a hacer, uno, dos, tres, y, pa, un, y, brazos cuadrados afuera, vuelvo, vuelvo, sal, y, 7, y, con piernas, salida, 1, y, 2, 3, y, pa, 7, y, pa, 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 Con pechito, mire esto de lado. Pierna izquierda. Entonces, ahora es lo mismo cuando miro al lado, pero este es rápido. Hago pierna derecha por atrás. Brazo derecho. Brazo izquierdo y pierna izquierda. Como que me pierdo el equilibrio. 11, tiempo sería así 6, 7 y 1 y 2 y 3 y 4 y 5 en 6, 7 y ese en 8, 7 6, 7, va pa, 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 puja, miro y ajá, ahora lo unimos todos, sí 6, principio, va 1 en 2 3 y 4 6, 7 1, 2, 3 y repito primera variación, language 1, 2, 3 abajo 1, 2, 3, abajo 1, 2, 3, 4, 6 6, 7, language y y, va 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 y ahora lo que vamos a hacer es uno de cada uno ¿Vien? Sí. Sí. ¡Langüey! ¡Langüey! y Recuerde que aquí avanzamos más rápido, entonces usted tiene que ir repitiendo el video. Siguiente pasito, también nueva escuela, va a ser uno, salto, dos veces, punto. Y, siete y, punto, y, dos, pierna derecha adelante, siete, va, salto, salto derecha, y va a ir atrás, y bajo, hasta donde yo llegue, donde mi anatomía lo permita, puede ser acá, acá, guau, siete y ya, punto, y, dos, y, en el listo y atrás, siete, va, punto, y, dos, y. Y, dos, y, tres, y, cuatro, vuelve lento, siete, va, punto, y, dos, y, tres, y, cuatro, de frente, siete, va, punto, y, dos, y, tres, y, cuatro. Mi bracito, van a ser siete, y, uno, un, y, dos, izquierda, y, tres, y, dos, siete, va, pa, 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 si, wave. La del calentamiento, por eso es tan importante, si yo no trabajo el calentamiento, no me voy a pasar por eso, ni por eso, de lo otro, es fácil. Ahora, le doy énfasis a eso, porque es muy importante. Sí, seis, siete, va, un, y, dos, y, tres, va. Uno, entonces, del último, siete, language, variación, y, way, way, way. Eso sería. Entonces, lo sumamos ahora. g Schwab, uno. Adelante, Rodrigo. Repito, Infermiente, adelante. Rapidito, ahí es, gelón. Repasamos ese último rápido 6, 7, 1 Y 2 Recuerde, este sería el 1, el primer salto El segundo sería Y El 2 sería adelante Y 3 y 4 6, 7, va 1 y 2 y 3 y 4 Cambio de brazo Ahora Brazo contrario Mismo brazo Quiero que piernas Últimamente la música 6, 7, 7 Música 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 Y último paso, este se llama Nulinga, vieja escuela, aquí donde mezclamos las décadas. Esto es uno de los primeros pasos de Jamaica más o menos, aproximadamente años 74-75. Entonces, Nulinga simula que yo estoy corriendo, entonces primero nada más, uno, dos, tres, cuatro. Siempre me ven a dar eso, aquí aplicamos lo mismo en el calentamiento, cuando estábamos a la paralela, que hacíamos esto y tomábamos la musculatura psoas y relajando la articulación de la peli, más tomaba el centro y lo mismo. Aquí estoy aplicando esto en este paso. Entonces, va a ser Nulinga, fuera, dentro, fuera, dentro. Muestro el fondo, es ese el fondo. Y el movimiento viene de la peli. Sí, seis, siete, va, seis, uno, dos. Y esto es como con una escoba. Se, te, ya, dos, dos, siete, va, tres, puf, dos. Y aquí voy a hacer patria derecha, uno, dos. Lo mismo, flexo, subo a la diagonal, flexo, diagonal. Voy, mi limito, se va a la diagonal. Y empujo adelante. Siete, va, Nulinga, Nulinga, patea, patea, Nulinga, Nulinga, patea, patea, Nulinga, Nulinga. Entonces, el último. Siete, y, un, y, dos, y, tres, y, cuatro, e, u, dos, y, tres, y, cuatro. Otra vez. Siete, va, un, y, dos, y, tres, y, cuatro, u, dos, patea, T, u, dos, patea, Nulinga. Bueno, se lo probamos entero. Siete, va, Nulinga, patea, 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 Entonces, lo repasamos última vez rápido y terminamos con el calentamiento. Tarea para la casa. Ya tiene el calentamiento y el calentamiento dinámico que serían estos pasos. Entonces las dos cosas tienen que aplicar para un buen resultado. Entonces, lentito. Cinco, siete, va. Flecta el rodillo, ¿no es cierto? Firmeza ahí. Sí. Recuerda la pelvis, rodilla flectada. Mire, atrás. Y go. Rápido. Un y dos, tres y cuatro. Cinco, seis, siete y ocho. Un y dos, tres y cuatro. Lulinga. Un y dos. Pateo, pateo. Ahí lo dejamos, ¿vale? Última con música y... ¿Qué? Chiep. Lulinga. Un y dos, tres y cuatro. Lulinga. ¡Suscríbete al canal! ¡Ya vamos nada! ¡Suscríbete al canal! Eso gente, buenas tardes. Estudia esto. Muy importante para que podamos seguir avanzando. El compromiso también es de parte de usted. Así que dele. Estudia, estudia, estudia. Aproveche la cuarentena. ¡Saludos!